El segundo concierto más vendido, más rápido, después de los Rolling Stones, imagínate tú. Ni más ni menos, pero antes, démosle la bienvenida, ni más ni menos que a RBD. Increíble, increíble. Y esta es la etapa que más gozan todos, porque es la etapa en donde ellas van a caminar solamente en traje de baño. Han llegado lejísimos, es un RBD. Bueno, esta es una exposición increíble para ellos a nivel mundial. Y para México en general. ¡Gracias! Comenzamos la competición de swimsuit con Venezuela. Por lo menos se han medido unos 78, unos 80. Por ahí tenemos el dato. Está altísimo. Ahí ven a ustedes, arriba a la derecha, una calificación que están emitiendo los jueces. Tiene muy buena postre. Tailandia, dentro de las 15 semifinalistas. Y a continuación viene la representante de Dinamarca. Dinamarca tiene 25 años, 1,82 de estatura. Ni más ni menos. Siempre yo comento, Priscila, y tú que estás aquí hoy, me lo vas a aclarar. Sí. Que bueno, imagínense ustedes caminan en traje de baño en frente de billones de personas, aparte de un auditorio nacional que está por lo menos ahí, 10, 11 mil personas. Créeme que sí. Dicen que se ponen cosas en el cuerpo para que no se les mueva. Sí, ¿sabes que hay muchos truquitos entre ellos? A ver, cuenta, comparte. Aquí va. Como estás en el escenario, bueno, lo que hacen algunas es rociarse con spray de pelo las piernas para que según esto, dicen que no se les mueva tanto la piel o la celulitis. Pero, ¿qué celulitis pueden tener en realidad? Yo lo hice y bueno, no creo que sentí gran diferencia, pero... Entonces, sprayen las piernas. Es una de las cosas que hacen. Otra, bueno, también no es como que están comiendo todo el día, procuran igual y tener el estómago ligero porque imagínate los nervios que medio mundo te está viendo ahí en traje de baño. O sea que todas están muriendo de hambre ahorita. Probablemente. No creo que se hayan comido los tacos de cochinita. Deja tú, comen frutita o lechuguita ese día para... No se van a comer unos tacos. Pero sí, sí, no, necesitas comer, si no, no tienes energía para estar ahí arriba. Bueno, imagínate lo que han de haber cenado. O sea, amanecer con una retención de líquidos como es típico en las mujeres. Mírala el todo de ellos. El día de mi universo. Eslovenia, 21 años, 1 metro 80 de estatura. 1 metro 80, creo que la más alta me dio 1,85 y era... Mira, la de Barbados, mide 1,88. No sé si era Venezuela, pero... La de Venezuela, 1,80. Bueno, entonces todas las mujeres quieren que nos cuentes, Priscila. Spray en las piernas. Spray en las piernas, sí. Y pues, ¿qué más? A mí me habían dicho que se ponían un adhesivo para que el traje de baño no se te mueva de lugar. Bueno, traen copas algunos de los bikinis, pero no, no, no. Yo no me puse, por ejemplo, adhesivo. Ni vi que se pusieran. Otra cosa que vas a ver mucho en los certámenes es que backstage, o sea, otras bambalinas están haciendo abdominales. Ahí las verás. Para salir marcadas. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si en realidad funciona hacer abdominales tres segundos antes de salir, pero vas a ver mucho de eso. Guau, es que qué cuerpos, qué cuerpos. Sí, 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 sí. Definitivamente lleva buena ventaja la de Brasil, vamos a ver la calificación. Algo interesante hablábamos al principio de cirugía plástica, que es algo que ha sido como bien comentado en estos certámenes de belleza. La más alta, señorita. Ella. Mis Universo aceptó desde hace algunos años que las mises pudieran usar relleno en el brasier para que se hubieran más gusturas. Claro. Obviamente para evitar que muchas más quisieran a lo mejor hacer sus operaciones. Pues yo creo que es algo de proporciones y ya sabes que el estándar de belleza hoy en día es tal. Y sí se pone en relleno, no todas se operan. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar Veracin, yo le doy el gusto muy natural. Claro. Luego, luego se nota cuando está muy exagerado. India. Ahora viene la representante de la India. Puya Gupta. Gupta, de 23 años. Como el Dr. Gupta de CNN. Y un metro sesenta y ocho de estatura. Pues uno sesenta y ocho para este tipo de concurso. ¿Cuánto mides tu felicidad? Uno sesenta y cinco. Descalza. Bueno, pero los tacones aumentan 10 centímetros. Yo con uno cincuenta y tres no creo que gano ni siquiera. Ahí está México. ¿Cómo no? Ahí está Rosa María. La representante de México. Muy guapa, tiene muy buen cuerpo definitivamente. Uno sesenta y cuatro de estatura. Veinte años de edad. Vamos a ver cómo la califican. Gracias. Y qué bonito estarlo haciendo en tu país también. Yo creo que eso es un gran factor de motivación. Yo lo siento muy segura. Por supuesto, la corra ya debe estar impresionante a favor de ella. Y la del Japón que también empieza a levantar aplausos ahí en el Auditorio Nacional. Mucho movimiento está ahí. Sí, está bien muy segura. Están utilizando las mismas cosas que utilizaba la japonesa del año anterior. Le dieron la puntuación muy alta. Sí. Bueno, es que entró con mucha seguridad. Representante de Ucrania. La que se ha robado cámara, pero como nadie, la representante de Tanzania, Flaviana Matata. Bueno, lo de modelar no se le da. Eso lo dejemos claro. En la vuelta como que le falló un poquito la vuelta, pero tiene una cara hermosa. Buena puntuación se llevó. Y un metro setenta y seis de esta actividad. Sí, bueno, le falta un poquito más pasarela. Ahora tenemos a la representante de Corea. Muy guapa. Tiene el abdomen muy marcado ahí. Seguro estuvo haciendo abdominales antes de salir. Igual, ¿sí? No se preocupen, chicas. Nunca han parido. Nunca han parido. Esa es otra regla para mi. Es un universo. No pueden ser mamás. No pudieron haber tenido hijos. Y no pudieron haber estado de casadas. Así es. Así que todas solteritas, la de la República Checa. Evidentemente, Priscila, tú también tomaste clases de pasarela para saber caminar, cómo darte la vuelta. Por supuesto. Por supuesto. Aunque quiera, yo siempre he pensado que por más clases de pasarela que las concursantes lleven o tomen, el estilo personal siempre va a salir. Por eso es muy único ver a cada una de ellas, porque tienen un estilo personal. Por más clases de pasarela que lloren, yo creo que la personalidad sale al momento de caminar lo que expresa. Que no quiero hablar de amor, se hace hacerme llorar, la que digo es un peor, la música vuela, llevándose mis sentimientos a ir un placer, si un beso con mi corazón se congela. Aparte del copurrí, I wanna play, cariño mío, money money, de RDB, que aparte RDD, mis hijas siempre me corrigen besos a Antonina y a Camila, pero mis hijas siempre es mamá, es RDD. Sí, es RDD, mis universo, está usted viendo la realidad en estos momentos desde la Auditoria Nacional y ahí están las 15 bellezas.